desde night class, bodas, empleaños digo que algún numero de telefono donde te puedan contactar que digan oye pues yo quiero a la banda los traviesos a donde le puedo hablar oye pues defini Omar que es con quien estamos hablando oye Omar pues que bien eh que bien te aventaste y bueno déjame te digo que muchas gracias y ojalá tengamos la oportunidad de escucharte para la próxima llegar un poquito mas temprano porque se ve que esta fiesta esta por allá de ambiente así que bueno muchísimas gracias y ahí estaremos en contacto ok muchas gracias excuse me que ya ahí andan todavía por atrás y ya se oye que andan ahí bueno pues por ahí estaremos oh no eso ya se estan agasatando 18 malgadas eso ya no es pachanga eso ya es oye no pues eso ya no es baile eso ya es manifestación eh oye que bueno pues ahí te mando corjito para las malgadas dice que va de repuesto así que las excuse mecena house ay 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 hasta bilingüe salió ahora que bárbaro órale pues por ahí nos estaremos bien en un ratito por allá nos apartan por favor 4 o 5 o 6 botellas extras por favor para empezar para empezar para empezar dice que 8 órale pues gracias por ahí estamos cuida niñas oye pues que bárbaro nos estamos pasando super bien en este viernes y bueno queremos queremos decirle que todo esto es con guayabo promotion no es así Jorge claro que si guayabo promotion es el que nos esta esperando allá en en la ronda 927 la 11 van a venir en Sunnyvale con los incomparables que va a estar tocando mas adelante y los pesados del norte claro que si lo vamos a acompañar en un ratito mas vamos a estar acompañando también a las excuse me que están por allá también firmando autógrafos están en bikini hoy nomás hoy nomás hoy nomás hoy nomás hoy nomás hoy nomás que se ve en su facebook ahorita de volada hoy nomás fíjate que ahora si ahora si que volviendo al tema y hablando un poquito de fiestas oye estoy descubriendo aquí aquí una forma diferente para divertirnos no para para ahora si que soltar el estrés claro que si le mandamos un saludo por ahí también a nuestro buen amigo de Medina Tours Medina Tours que hace viajes casi no casi sino toda la semana toda la semana los 7 días de la semana y las salidas y horarios están ahí en nuestra revista de arriba y arriba y están saliendo del 23 23 de la Maquille Road todos los días y para más información se pueden agarrar la revista arriba y arriba ya en la primer página ahí en mero mero en mi frente ahí los tenemos están haciendo viajes todos los días a Los Ángeles Las Vegas Reino San Francisco más lugares y más que nada Red Hot Red Hot y baratísimo fíjate mi mi Víctor con 20 dólares con 20 dólares tú vas y vienes y todavía te regresan allá cuando llegas allá casi no te regresan otros 20 dólares te regresan todavía y aparte tenemos un especial para ahí con nuestros buenos amigos de Medina Tours todos los que bajen la aplicación en su teléfono inteligente del programa de arriba y arriba en el 104.9 de la FM van a tener que lleguen con su teléfono con la aplicación del 104.9 FM de arriba y arriba les van a dar un 10% de descuento 10 dólares de descuento todavía así que nada más van a estar gastando por ahí 10 dólares porque te dan 20 y te regresan 10 entonces con 10 dolaritos van y vienen y se divierten allá en el casino claro que sí oye si nos vienen entonces fíjate que deberíamos fíjate que nosotros deberíamos yo creo que a ver si más adelante planeamos una mini excursión que te voy a hacer si la organizamos más adelante con los seguidores de arriba y arriba hacer un mini concurso misterioso vamos vamos a irlo programando que te parece más adelante para que la gente vaya poniendo atención y sepa las cosas que vienen este año y que se pueden ganar y regalar para ellos no déjenme dejarles decir yo he ido ahí con este Medina Tours al Red Hat Casino ¿ahí no es lo de ver en la cabellera? ¿en los casinos? no bueno fuera que me hubiera perdido no este pero quiero decirle que muy buen servicio da muy buen servicio a las personas en las cuales los choferes que van manejando te dan esa seguridad en la cual no tienes que estar preocupado que van a ir más de velocidad van a tener problemas no 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 todo bien tranquilo todo en el viaje y les recomiendo Medina Tours que van allá les llamen al número de teléfono al 866 232 4888 claro que sí un saludazo para nuestro amigo Fernando y también les recordamos que las promociones de marzo ya están aquí ¿verdad? este próximo 4 de marzo vamos a estar por allá en el restaurante lindo Michoacán en Redwood City donde vamos a estar allá a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 en donde van a estar por ahí presentes estará Juan Lombera Vagabundo Norteño DJ Escándalo El Payaso Chocolín Los Tocayos de la Sierra y la banda 3030 también por acá tenemos la inauguración también por allá puede ser la inauguración del restaurante México lindo también el 18 de marzo vamos a estar allá en la ciudad de Hayward en Hayward Auto Center allá con el güero que nos está escuchando un saludazo en el 2184 de la Mission Boulevard en Hayward vamos a estar allá desde a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde igualmente va a estar por allá el DJ Escándalo Chocolín Juan Lombera Vagabundo Norteño 3030 y Los Tocayos de la Sierra oye pues definitivamente próximamente vamos a andar nomás despeinados bueno volvemos en un ratito vámonos con la rueda porque ya estamos en viernes de fiesta vámonos arriba y arriba vámonos ahí está ahí está ahí está ¿qué pasó mi corpíos ¿cómo andamos? bien